El hecho de recorrer foros internacionales, el hecho de fortalecer nuestras relaciones con los países hermanos y con todo el mundo apunta esencialmente a que nos consideramos ciudadanos globales, respetamos a las Naciones Unidas, somos parte de ellas y queremos precisamente que se respete la resolución 2065 obtenida durante el gobierno del doctor Arturo Ilía. Por eso quiero también un reconocimiento a esa diplomacia que logró un reconocimiento importante. Hemos estado ideando, además de todas las acciones, una serie de acciones conjuntamente con la Procuración del Estado, junto con la Cancillería, para enviar cartas a los órganos bursátiles de todas las empresas que están depredando nuestros recursos en Malvinas, Ictícolas y Petroleros. A todas las empresas que de algún modo o las financia, no tienen algún grado de participación, notificándolas de la litigiosidad. Esto parecerá una cuestión menor, pero no es una cuestión menor, porque en todos los organismos bursátiles hay obligación de informar a los accionistas, y si no, pregúntenle a la SEC, de todas aquellas cuestiones que son litigiosas al momento de comprar acciones de las empresas. Pero además, he instruido a nuestro Canciller, que así lo hará lo mismo con nuestra Embajadora, para renegociar los acuerdos, porque en realidad los únicos que lo cumplimos somos nosotros, que se firmaran en 1998 y que permiten dos vuelos semanales a las islas. Hoy, las Islas Malvinas tienen una población total de 2.955 personas. Hay mil efectivos, hay más de un soldado cada tres personas. Si eso no es militarización, yo no sé qué será la militarización. He instruido al señor Presidente de Aerolíneas Argentinas para que disponga que en lugar de dos vuelos semanales, como hoy tienen, tengan tres vuelos semanales, pero que sean desde Buenos Aires hasta Puerto Argentino. En realidad, queremos demostrar claramente que lo que nos interesa es que se cumplan las resoluciones de Naciones Unidas y que no estamos para perjudicar a ninguna comunidad, ni la de los isleños, ni la de los no isleños, ni la de los ingleses, ni la de los latinoamericanos, ni de nadie. Porque somos un país que se ha creado con inmigrantes, pero también, así como soy nieta de inmigrantes, soy antes que nada argentina, una argentina que nació en la lucha colonial y que por lo tanto, cada uno de nosotros no puede permitir que siga subsistiendo un enclave colonial en pleno siglo XXI, uno de los 16 enclaves coloniales, de los cuales 10 son de Inglaterra. Por eso voy a concurrir personalmente el 14 de junio ante el Comité de Descolonización, pidiendo también la compañía de los distintos jefes de la oposición, porque esta no es una cuestión de un gobierno, esta es una cuestión que viene desde 1964 y que viene desde mucho antes, desde 1833, que se van a cumplir los 180 años el año que viene, esté inaugurado en la ESMA el Museo de las Malvinas que vamos a hacer recordando todo lo que pasó, la historia completa, la historia completa, la historia del atropello en 1833, la historia de la lucha que tuvimos en las invasiones inglesas en el 7 y en el 6, la lucha en la vuelta de Obligado cuando murió también allí Rivero, la lucha que tuvimos después, palmo a palmo, diplomáticamente pidiendo, y lo que pasó durante la dictadura, que no fue decidido por los argentinos, sino por la dictadura. Por eso también tiene que estar en ese lugar emblemático que es la ESMA, porque somos, por sobre todas las cosas, un pueblo que ha hecho de la memoria, de la verdad, de los derechos humanos y de la paz, verdaderas políticas de Estado. No nos van a ver participar en ninguna invasión, no nos van a ver aceptar ninguna guerra, porque sabemos el dolor que trae la muerte, cómo se desarman las familias, las tragedias, no somos un pueblo guerrero. Cuando fuimos a la guerra, allá contra los españoles era para liberarnos, y tuvimos que pelear codo a codo, como el otro día recordábamos con los antafesinos, cuando lo menejábamos a Manuel Belgrano en el bicentenario de la bandera, pero somos gente de paz, y vamos a seguir siendo gente de paz, pero también gente que defiende derechos, nuestros derechos, los derechos de los argentinos.